Les hablamos ahora de la primera exposición monográfica del artista español Pablo Bicasso en la Tate Modern de Londres, una de las mayores galerías de arte moderno del mundo. La exhibición tiene lugar 45 años después de la muerte de Picasso y reunirá más de 100 de sus obras. La superestrella del arte está siendo homenajeada por la galería de arte moderno más importante del Reino Unido. En vez de tratar de cubrir la amplitud de la carrera de Picasso, la exhibición Picasso 1932, Amor, Fama, Tragedia, elige focalizarse en un solo año, 1932. El artista había cumplido 50 años y había alcanzado ya la fama y la celebridad. En 1932 recibió la primera gran retrospectiva por su trabajo en París, cuando quizás el mundo del arte estaba ya buscando el brillo del siguiente joven talento. Pero resultó ser un año muy creativo para Picasso, ahora conocido por los críticos, como El Año de las Maravillas. Tres de estas maravillas se muestran una al lado de la otra en la Tate Modern por primera vez en 85 años. Se trata de Desnudo, Hojas Verdes y Busto, Desnuda en un sillón negro y El Espejo. La cara de una mujer aparece una y otra vez en los cuadros de este año, reconocible por su rubia cabellera y su cuerpo voluptuoso. Picasso había encontrado un nuevo estilo inspirado en su apasionado romance con Marie-Thérèse Walter, quien era 28 años más joven. En 1932, Picasso y Marie-Thérèse Walter ya habían estado viéndose durante 5 años y en ese momento su presencia se vuelve visible en el trabajo de Picasso y podemos ver la intoxicación del romance y también la precariedad que conlleva, el encanto, pero también el nerviosismo y esos tipos de contradicciones que realmente se vuelven aparentes en el arte. La relación entre Picasso y Marie-Thérèse fue apasionada y fruto de la misma nació una hija, Maya. Aquí, para ver la nueva exposición, está el hijo de Maya, Oliver Whitmire Picasso, el nieto de Pablo Picasso y Marie-Thérèse Walter. Para mí siempre es impactante visitar una exposición y hoy es muy especial porque es sobre mi abuelo y mi abuela, así que siempre estoy descubriendo obras de arte que nunca he visto. El artista vivió una vida contradictoria en 1932. Por un lado, tenía una cálida vida familiar con su mujer Olga Picasso y su hijo Paulo y por otro, su romance secreto con su joven amante. Creo que las pinturas son también una expresión del anhelo y los sueños como las pinturas que nos rodean, que por ejemplo fueron creadas en París cuando él estaba aquí con su familia y es casi como si estuviese soñando con Marie-Thérèse. Hay ese sentido de anhelo, algo que él ha experimentado y quiere capturar de nuevo en su pintura. La exhibición incluye esculturas de Picasso y también 13 dibujos en blanco y negro de la serie Crucifixión que fue expuesta en Reino Unido por primera vez. Mientras el año progresaba, su arte da un giro oscuro. Marie-Thérèse, una gran nadadora, coge una infección tras nadar en un río y su rubia melena se cae. A Picasso le preocupa su enfermedad y pinta una serie de cuadros de rescate. CGTN, en español.